Hola de nuevo, qué gusto, me da saludarlos en Alodoc, el espacio que reservamos para hablar de salud y de bienestar. Habíamos prometido una segunda parte y hoy quiero contarles de qué se trata, de calmar el cuerpo, de armonizar las energías, de encontrar el equilibrio, todo con el poder básicamente que tienen nuestras manos, todo a través del arte de la felicidad, como también se denomina el Jin Shin Jutsu. Hoy vamos a aprender mucho más, en esta segunda parte, bienvenidos a Alodoc. De nuevo estamos en Alodoc con Chauqui Elad Yetani, yo espero haberlo dicho más o menos bien, qué rico, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros, porque nos faltó mucho por decir, nos faltó mucho por contar y sobre todo para mostrarle a los televidentes algo de práctica, Chauqui. De práctica. Que lo veremos al final. Hay una solución a todos los males, tocar estos dos puntos, la parte interior de la rodilla, el que lo hace durante un año, una hora al día, partidos en tres partes, 20, 20, 20, no le queda ni una enfermedad en el cuerpo. Bueno, clave número uno, para que anotemos todos los que estamos atentos. El segundo, el problema más gordo que la humanidad conoce en Occidente es el miedo y la depresión. Con los dedos, lo tienen que hacer ambas partes. La primera parte, el miedo, pulgar, índice y luego meñique, a razón de tres a cinco minutos cada dedo, seguido por pulgar, índice, dedo medio y anular. Solo la parte izquierda, porque el miedo lo hemos heredado y lo hemos seguido alimentando. Así es, nuestros hijos absorben nuestro miedo. Esto mismo, lo absorben todo al nacer. O sea, somos creados perfectos, pero pasando nueve meses en el seno materno, ya no nacemos perfectos. Algo importante que quisiera yo hacer énfasis, Chau, que es que este arte de la felicidad, también como lo denominan muchos, básicamente está basado en terapia con nuestras propias manos. Sí. No existen otros elementos, otros materiales que puedan utilizarse, otros tratamientos adicionales. Básicamente está todo en el poder que tenemos aquí. Sí, sí. Pero las manos, en ejercicio para trabajar con los dedos, tiene mucha énfasis también. Pero las manos actúan como cables de batería que van a enchufar a nuestra energía. Porque la energía mía no cura a nadie, solo me curaría a mí. Nosotros no curamos a nadie. Entonces, al tocar con las dos manos los puntos de cada tema de Jin Shin Jitsu, que son 26 puntos a la derecha y 26 a la izquierda, tanto delante como detrás. Tocando esto, estimulamos estos puntos. Pero estos puntos a la vez no son físicos. Son esferas de 15 centímetros de diámetro, cuyo núcleo de 7 es el que tocamos con la yema de los dedos. Se puede tocar con un dedo o todos los dedos, toda la mano de Karo Cruz funcionará igual. Pero es que estos son la totalidad del ser en cuanto a todos los aspectos de la personalidad, del alma, de todo, está allí para sanar. Causa y efecto. Causa y efecto. Es la conexión directa con los órganos también y con nuestros sistemas. Es que los órganos, con los ejercicios de los órganos, damos al cuerpo, no directo al órgano. Por eso llamamos energía de función del estómago o del hígado. No es para el hígado. Energía de función del hígado que da al cuerpo una energía de un órgano perfecto que va a ir sanando y regenerando el órgano. Todos los órganos se pueden regenerar en tiempo máximo de 3, 4 meses. Chauqui, ¿todos podemos aprender? ¿Todos lo podemos practicar? Absolutamente todos. No es intelectual Jin Shin Jitsu. Nuestra alma entiende todo esto y lo llevamos dentro. Es innato. Los niños lo hacen de una forma espontánea sin saber qué es Jin Shin Jitsu. La gente cuando quiere pensar pone esto, esto es Jin Shin Jitsu. Entonces no hay nadie que pueda ser privado o que no pueda. Incluso una persona que se le han quitado un brazo puede incluso funcionar porque utiliza el brazo fantasma, la mano fantasma y funciona igual. Perfecto, basta creer, tener fe, querer sanarse. No hace falta fe porque el efecto llega tan pronto que no lo puedes dudar. Es inmediato. Es inmediato. Bueno, Chauqui, lo invito a que hagamos un repaso también breve de las manos para que nuestros televidentes capten exactamente cuál es ese mensaje que queremos llevarles y vamos a la práctica luego. Vamos al monitor y vamos a ir repasando entonces la mano y la importancia y todo lo que nos quiere decir cada uno de esos dedos. Bueno, que tenemos que entender que cada dedo tiene 14,400 funciones. 14,400. 14,400 funciones. El total son 144,000 funciones especial que tenemos en el cuerpo. Ok. Y cada uno de los dedos también lleva la resolución o la representación de una de las cinco emociones, que son cinco máscaras del miedo, que son las causantes de las 3,600 y pico de enfermedades que conoce el género humano. Al nacer, el primer miedo es la preocupación. Estamos hablando del pulgar. Cogiendo el dedo pulgar, calmamos la preocupación, pero no la sanamos. Cuando uno tiene miedo, agarra el dedo índice y calma su miedo. Una persona enferma que le ha ocurrido algo que no le ha podido digerir, el dedo medio. La persona que posesivamente se deprime, no me han dado, no me hacen, yo soy víctima, este es dedo anular. Y aquella gente que no para de hacer, no viven y viven en un falso semblante, quieren demostrar que son buenos, que merecen. O sea, no son espontáneos y siempre están agotando, abusando el cuerpo. Es el dedo meñique. Falso semblante. Falso semblante, sí. Y los conocerá porque siempre el dedo meñique se separa del resto. Entonces, la persona está viviendo en falso, pero lo más seguro que no lo sabe. O lo han educado así. ¿Cuándo empieza? El niño. Ah, no hagas esto, ¿qué va a decir tu tío? O ¿cómo dirá tu abuelo? Esto ya le impiden al niño ser él mismo. Bien, Chauqui. Seguimos mirando porque la mano también tiene no solamente los colores, sino que también están representando los elementos. El representante del dedo, de la preocupación. La gente que está preocupada cuando va a la frutería compra cosas amarillas. O se pone ropa amarilla para calmar su preocupación. Cuando visten de azul es para calmar su miedo. Y cuando buscan cosas verdes es para sanar su ira. Pero también es la sanación de todo. Es color de verde. Y el azul es el color del agua. Son los sentimientos, las emociones. Que entonces cuando llega a la edad que corresponde el miedo, ya el miedo está establecido en todo. Es cuando empieza, ocurre el infarto. Porque los cuatro estos son la base de una pirámide. Y el corazón nunca se rompe, es lo más fuerte que tenemos. Pero si la base está podrida, entonces el corazón se infarta. Decimos, Chauqui, entonces que todo comienza básicamente por el miedo. Es lo primero que tenemos que eliminar. En la primera. Entonces, como la madre cuando no está bien tratada o ha vivido sustos en el embarazo, ocurre una desarmonía muy grave, que es la otitis que sufren los niños antes de los tres años. Chauqui, es muy usual escuchar eso. O sea, la mayoría de los niños podría decirse que han pasado por el episodio de otitis. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y ahí en esa enfermedad radica entonces el resto de las enfermedades que podrían desarrollarse en un futuro. La medicina, ni la medicina alopática, ni la china conocen esto. Solamente en yinchinjitsu. Entonces son 14 sesiones y se quita. Mientras tanto, ni los médicos saben qué le pasa. Siguen haciendo, apretando, operando el niño nada. Y al final lo dejan tocado para la vida. Entonces, 14 sesiones significa que la madre ha vivido mucho miedo durante la gestación. Y con estos miedos se ha parado la gestación durante instantes y ha ocurrido esa desarmonía peligrosa. Pero cuando lo hacen estas 14 sesiones, que sea niño o que sea adulto, es que sienten mucho la diferencia. Empiezan a dormir de otra manera, se calma el sistema nervioso, comen mejor, se tratan mejor y tratan a los demás mejor. Y la mente se abre. Y esto se le emplee por haberle quitado la desarmonía de la otitis. Chauqui, también los dedos representan los órganos. Cada uno tiene una función específica. El de la preocupación es estómago y bazo. Y el de la depresión, la tristeza, es pulmón e intestino grueso. El tercero, hígado y vesícula biliar. El cuarto, que es el índice, riñón y vejiga. Este aquí es corazón e intestino delgado. Pero aquí en el centro tenemos dos órganos que no son físicos. Que es el diafragma y el ombligo, que son funciones en la vecina oriental, es el pericardio y el triple calentador. Y que cumple una función muy importante, este punto del que usted nos está mencionando, que no está aquí, no está escrito. Y es este, el diafragmático, donde canalizamos esas energías. No es el diafragma como membrana, no. La función es muy importante. Es el que admite la luz y la convierte en oxígeno. Y también el otro es la comida y los líquidos para que entre en la sangre como alimento. Chauqui, mucho que aprender de este tema. Seguramente, más adelante usted nos va a decir dónde podemos encontrar toda esta información. Yo le invito a que hagamos una breve pausa para unos mensajes. Y ya regresamos para seguirles contando más de este maravilloso tema. Regresamos a Lodoc. Estamos en la segunda parte del Jinji Jutsu. Y qué bueno que hoy sí podemos mostrarles algo de práctica al lado de un especialista, de un maestro en el tema, que es Chauqui. Chauqui, te invito primero a que contestemos inquietudes de los televidentes. Unas pregúnticas que tienen para nosotros. Escuchamos. Muy bien. Adelante, esta es la consulta. Hola a Lodoc. Mi nombre es Adalberto Morales. Mi pregunta es, ¿este arte se puede complementar al tiempo con otros tratamientos y otras medicinas? ¿Qué le contestamos, Chauqui? No depende de ninguna. Y puede ir tranquilamente con cualquier otra. O sea, yo no intervengo en la decisión del paciente si quiere seguir una cosa u otra. Pero puede ser complemento o basta el Jinji Jutsu para sanarse. ¿Qué le parece? Eh... Jinji Jutsu en sí es más que suficiente. Pero esto es una cuestión de la propia persona, decidir seguir o no. Por ejemplo, alguien que está recibiendo tratamiento psiquiátrico, yo no puedo intervenir en lo que el médico dice o dictamina. Digo, vete a verle y cuando te vea bien, te lo va a quitar. Pero yo no le puedo decir, no lo pongas o no lo tomes, ¿no? Ok. Muy claro, entonces. Vamos a escuchar una inquietud más en la consulta. Adelante. Ay, casi no le entendemos a esa pregunta, pero Chauqui, ¿qué significa? ¿Cómo funciona la práctica del autoabrazo? Este, uf, es muy poderoso. Este ayuda a resolver cantidad sin límite de problemas personales. Nos libera de la tensión, del estrés, de la angustia, del miedo, de los complejos, del odio, de la ira, del rencor. De todo esto nos libera. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Consiste en autobrazarnos cuánto tiempo? Así, tocando la axila, de ambos lados, pero el dedo pulgar fuera. Sí. Entonces, se empieza exhalando lentamente, porque primero hay que vaciar. Exhalando lentamente. Inhalando del mismo modo. Una exhalación y una inhalación es una respiración. Entonces, son 36 respiraciones sagradas. Y se pueden dividir en cuatro grupos de nueve, para no confundir, porque si me confundo con la cuenta, tendría que empezar de nuevo. Porque son 36 respiraciones conscientes también. No dormirme y marcharme, no. Hay que ser consciente lo que estoy liberando. Muy bien. Entonces, si yo con grupos de nueve me equivoco, pues repito, poco hace. No llegar a 25 y repetir de nuevo. Muy bien, Chauqui. Bueno, vamos a practicarlo entonces. Bueno, ahora sí tenemos unos minuticos, Chauqui, para que mostremos al televidente. ¿Cómo podría ser una de estas terapias de Jitsi Jutsu? Yo le contaba, Chauqui, yo le contaba que ahorita detrás de cámaras que tengo un dolor que me está afectando. Aquí en esta zona baja de la columna es una lumbalgia. Y bueno, usted es el experto. Yo me pongo a su disposición para que con sus manos mágicas entonces me ayude con este dolor. Bueno, la lumbalgia es un problema que no afecta la columna. Sí afecta cuando uno está preocupado, la energía deja de bajar por delante y subir por detrás. Y la acumulación se hace en las caderas y por eso empieza la presión allí cuando el dolor es un aviso que algo va mal. Este mal que está, la energía no sube por la columna para llegar y nutrir al cerebro de vida. Entonces, esto se hace, se coge, 11-15, esta mano en el hombro y esta en la ingle derecha. Unos 10-15 minutos, esta presión desaparece de la zona sacral y de las caderas. Y ella sentiría oblivio y la preocupación se va y la angustia también. Bien, aconsejo a la gente al final del día cuando lleguen a su casa hacer esto, el 11-15, para sacar todo el estrés del día y el cansancio. Y luego la derecha ponerla en el hueso del esquión que es el hueso que hay en la nalga, ¿eh? De abajo, ¿de abajo? ¿Dónde está el hueso? Sí. Esto. El de la ingle es baja, soltamos toda la energía acumulada. Y con el de la nalga, pues abrimos el camino para que nos llegue la energía vida a toda la espalda y al cerebro. Y entonces la persona duerme tranquilamente, no pega sustos, ni su pierna va a saltar en el aire, ni nada. Ahora vamos a hablar de cómo curamos las enfermedades serias y graves de la columna vertebral. Pues hay dos modos. Por muy grave que sea y serio que sea la dolencia, en máximo dos meses máximo, a la semana se nota mucho cambio. El dolor desaparece. Entonces, si es en la columna, vamos a coger un caso muy común. La gran mayoría, como 70% de los que tienen dolencia en la espalda, es en la cuarta y quinta lumbar, que son riñón y vejiga, estómago y bazo. O sea, han empezado desde la preocupación del dedo pulgar al dedo índice, que es el miedo. Entonces, ¿cómo hacemos? La mano izquierda la ponemos en el hombro izquierdo. Y la mano derecha va a la tercera lumbar. La tercera lumbar es corazón e intestino delgado. Entonces, yo voy a la tercera lumbar. Aquí está. Estoy allí como cuatro a cinco minutos para abrir el camino hacia arriba y por la columna. El siguiente, este es, está encima de la cuarta e encima de la quinta que están tocadas y tienen hernia. Y el siguiente paso, voy a la primera sacral, que también genera este dolor que ella tiene. Entonces, estoy allí como dos minutos. Después de dos minutos, voy subiendo a la quinta lumbar, luego a la cuarta lumbar y voy subiendo vértebra por vértebra hasta llegar al atlas. Ahora, todas las deformaciones de la columna se hacen de una manera distinta. Ah, perdón, aquí he cometido un error serio. No es sobre el hombro donde tengo que poner mi mano izquierda, sino cogiendo toda la base del cráneo. Pido perdón por mi error. Ahora, cuando hay desviaciones, anomalías, deformaciones en la columna, que sea del lado izquierdo o derecho, entonces sí, las coliosis y todas las deformaciones que ocurren en la columna se tratan del siguiente modo. Las deformaciones normalmente están en el lado derecho de la espalda. Entonces sí que ponemos la mano izquierda en el hombro y vamos a tocar dónde empieza la escoliosis, la altura de la escoliosis, y vamos un par de vértebras más abajo, pero por el lado derecho de la columna, no el centro de la vértebra. El lado derecho de la vértebra, entonces si estuviera en la décima lumbar, en la décima torácica, yo bajo a la décimo segunda torácica, por el lado derecho, y voy subiendo cada dos minutos a una, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Hasta llegar a la primera torácica. Y si la deformación está en el lado izquierdo, entonces mano derecha va al hombro derecho y lo mismo hacemos en el lado lateral izquierdo de las vértebras. Perfecto, Chauqui. Esto es un arte, definitivamente, que tiene mucho que enseñar, mucho que enseñar. Usted ya lo ha dicho todos, lo podemos aprender, el conocimiento, digamos, que está guardado también y consignado en algunos sitios donde las personas que están interesadas en aprender este arte maravilloso lo pueden hacer. Hay cinco clases del curso de autoayuda gratuito que está en YouTube, la gente puede verlo. Jin Shin Jitsu, Chauqui, autoayuda, pueden informarse y aprender todo esto. Chauqui, también hay un punto importante y es que este arte puede aplicarse, usted ya lo ha dicho, para todo tipo de enfermedades, todas se curan, pero básicamente es importante porque puede elevar esas defensas y el sistema inmunológico también de los pacientes para cualquier enfermedad. Sí, es que el cansancio, el miedo, baja mucho las defensas porque nuestro ADN se deprime y la glándula timo se afecta mucho y empiezan a aparecer enfermedades incluso raras. Este ejercicio, este tratamiento es para incluso enfermedades que nunca se han sabido, nunca habían aparecido y entonces en cuestión de 72 horas las defensas están a tope y la persona hace un cambio drástico y se recupera. No importa qué tipo de enfermedad. Chauqui, ¿dónde podemos encontrar todos estos conocimientos, todo lo que usted ha investigado, todo lo que usted ha trabajado en este tema, porque lo ha consignado también para que todo el público lo conozca? Bueno, está en las redes sociales. Enseñamos montones de soluciones a muchos problemas de forma gratuita y también somos la única escuela que forma profesionales en esto. Y hay como 40% de la gente que se forma simplemente para crecimiento personal, porque conocer cómo eres, quién eres y todas las facultades que la vida te ha dado y desconocías para vivir en armonía, en paz y con compasión y colaborando con todo el mundo, esto hace que la gente lo está haciendo en un tiempo de 6, 7 meses. Chauqui, definitivamente eso es lo que todos estamos buscando, equilibrio, armonía, tranquilidad, bajar esos grados de estrés y de miedo constante con el que nos levantamos y con el que nos acostamos. Recuperar el sueño sigue siendo básico también para poder lograr esta armonía. El ejercicio que expliqué el otro día. Si quiere me lo repasa en un minutico. Sí. Mano derecha en la corona, mano izquierda en el entresejo. Cinco minutos. La punta del dedo y elevarlo suavemente, no con fuerza. Es el segundo punto. El hoyo de la garganta, el centro del pecho, la boca del estómago, dos dedos debajo del ombligo, el hueso púbico y al final esta baja al coxis. Es que es inimaginable el efecto. Es fuente de vida, se llama. Cuando esta fuente de vida se debilita, viene todo mal. El cuerpo está agotado y las personas están diciendo adiós a la vida. Chauqui, gracias. Gracias infinitas por todo lo que compartió con nosotros, por enseñarnos. Porque de pronto hay un poco de desconocimiento con ese tema y qué rico ampliar ese panorama, esos horizontes y entender que esto también es salud, es mente, es armonía, es equilibrio. Basta simplemente querer sanarse. Ese es este arte maravilloso de la felicidad. Nuevamente, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a vosotros. Recuerden que nos pueden escribir a lodoca.roba.telemedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.